¿Qué giro ha dado el caso de los hermanos Menéndez? Ellos podrían recibir una nueva sentencia. Todo esto se ha desarrollado este jueves. Y fíjese que el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascon, dice que se debe revisar la sentencia de Lyle y Eric Menéndez por el asesinato de sus padres en el 1989. Recordemos que los hermanos fueron condenados en 1996 y han estado cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las apelaciones habían sido denegadas repetidamente y en una conferencia de prensa este jueves por la tarde, Gascon dijo que hay muchas preguntas en torno a nueva evidencia que respalda las acusaciones de abuso sexual que los hermanos hicieron contra su papá, José Menéndez. Agregó que su oficina está evaluando toda la información, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre una posible nueva sentencia para los hermanos. Ahora se está hablando de que habrá una audiencia a finales de noviembre de este año y se determinará allí si los hermanos deben ser sentenciados de nuevo. Este caso pues está despertando un nuevo interés tras el lanzamiento de la serie de Netflix basada en este hecho. De hecho, a continuación, valga la redundancia, te voy a poner este video que hice explicándote todo a fondo acerca del caso de los hermanos Menéndez y de esta serie. Vuelve a ser noticia el caso de los hermanos Menéndez. Todo el mundo está hablando de ellos, pero ¿por qué y quiénes son? ¿Lo sabes? Ellos son dos hermanos que en 1989 asesinaron a su papá y a su mamá en la sala de su casa en Beverly Hills, en California. ¿Por qué están volviendo a hacer noticia? Porque ahora Netflix ha sacado una serie que según el hermano menor, que al igual que su otro hermano, continúan presos, sirviendo su condena, está muy alejada o tiene partes que no son correctas. Te lo voy a poner en perspectiva. Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Así que se llama la serie de Netflix que llegó a convertirse, ya salió el viernes y se convirtió en la número uno de Netflix. Imagínense ustedes. Esta serie básicamente lo que hace es que relata de una forma muy gráfica la vida de estos hermanos y los asesinatos de sus papás, que ellos admitieron. Ellos dijeron que sí, que lo habían cometido. Pero Eric en prisión dice que esta producción es desenfrenada con mentiras horribles y mentiras descaradas. Fíjense que el programa habla del supuesto abuso de los hermanos a manos de su papá, interpretado por el actor Javier Bardem. También insinúa una relación íntima entre los hermanos, lo que ha provocado fue la reacción de muchísimos fanáticos que han criticado directamente al creador de este programa, de esta serie que está saliendo en Netflix, al punto de que cómo pueden evitar que Ryan Murphy haga más programas. Él es el co-creador. Pero fíjense que en una declaración publicada por la esposa de Eric Tami, él dice que es triste para él saber que la representación deshonesta de Netflix, de las tragedias que rodean su crimen, ha llevado las dolorosas verdades varios pasos hacia atrás. Eso fue lo que él dijo, Eric, el menor de ellos, a través de su esposa. Su esposa, ambos están casados, ambos están en la cárcel, pero él rompió el silencio después de tantas décadas en prisión para aclarar este punto. Fíjense que en 1989, José y Kiri Menéndez, y quiero hacer una pausa aquí para contarles un momento quién era la figura de José Menéndez, porque no era una persona anónima, él era un empresario cubanoamericano, extremadamente exitoso, un ejecutivo de RCA Records que llegó a dominar, a ser una figura principal en la industria de la música y la industria del entretenimiento. También eso fue otra cosa que llamó la atención de este caso. Él y su esposa Kitty fueron encontrados brutalmente asesinados, como yo les había contado, y a pesar de que sus hijos escondieron lo que habían hecho, sí se supo al final lo que pasó, y ellos admitieron los crímenes, pero argumentaron que fue un acto de defensa propia. Ellos dijeron que su papá los había abusado física y sexualmente durante años. Esto sale en la serie de Netflix también. Ellos, de hecho, testificaron en corte, fueron momentos muy tensos en donde ambos hermanos comentaron esta vivencia que presuntamente tuvieron. Pero, ¿qué pasa? Que ahora Eric, siguiendo con este tema, está criticando al co-creador del programa por lo que llama son representaciones horribles de quiénes son ellos, del carácter de ellos. Están representando de una manera horrible quiénes son realmente Lyle y Eric Menéndez. Agregando, y estoy citando, creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo en exacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención. Esta es la información que hay. Yo no sé si tú has visto esta serie, si te interesa verla, si conocías la historia de los hermanos Menéndez, que es mucho más compleja, pero a grandes rasgos te quise explicar por qué todo el mundo está hablando de ellos, por qué la gente sabe quiénes son y, de hecho, por qué Netflix ha hecho una serie con la historia de estos hermanos. Espero leer tus comentarios aquí.